Música Santi Espíritu, no podía ser una ciudad más. Cuando se realiza una panorámica por la arquitectura del Parque Serafín Sánchez, se ha de mirar siempre a este ejemplar del eclecticismo del siglo XX. Música La Biblioteca Provincial Otrora Sociedad del Progreso ha sido testigo de los principales acontecimientos vividos en esta villa. Su belleza constructiva se mezcla con la historia de esta ciudad. Se empieza una etapa de grandes transformaciones en parques, en calles, vinieron los automóviles también, los viejos empedrados se recubrieron de asfalto y las casas, unas se transformaron y otras fueron demolidas para hacer nuevas casas, fundamentalmente con las formas eclécticas. Los ejemplos más representativos de esa modernización van a ser las transformaciones que se suceden en el Parque Serafín Sánchez y en sus entornos. Fundamentalmente la biblioteca, la biblioteca es el edificio más suntoso de la ciudad. Música Si algo define a los espirituanos son las manifestaciones de la cultura ganadera. En Santi Espíritus no te olvides nunca de llegar a la Feria Agropecuaria. Música En la década del 30 del pasado siglo XX, su segundo evento de más importancia cultural, ese estaba marcado primero por el Santiago Espirituano y después por la Feria de Exposición Ganadera y al mismo tiempo de actividad competitiva que marcaba un núcleo fundamental de la sociedad espirituana. Es uno de los arraigos que con orgullo los espirituanos manifestamos en cualquier parte que nos encontremos. Santi Espíritus es una provincia eminentemente ganadera desde sus etapas fundacionales. Santi Espíritus, Santi Espíritus, son tus calles coloniales, orgullo de mi ciudad. Ven a visitarla, no lo pienses más y verás que bien te quedas en mi pequeña ciudad. Y verás que bien te quedas en mi pequeña ciudad. En conjunto con el desarrollo arquitectónico y urbanístico del siglo XX, algunos de los hijos de esta ciudad apostaron por insertarse en los movimientos de liberación de la década del 50 del pasado siglo. Otro motivo por el que Santi Espíritus no podía ser una ciudad más. Música Música Gracias por ver el video.